Cada verano, desde 1732, el Palacio Kensington abre sus puertas para una celebración. La reina Carolina cordialmente invita a las familias a disfrutar un festival en sus jardines. Durante un largo fin de semana se representan diferentes aspectos de la vida de la corte real. Los invitados disfrutan de una amena exhibición de esgrima. También dan una probada a la tradición culinaria con sendas a explicaciones del buen comer, mientras experimentan olores y texturas y disfrutan un buen helado de Georgia. La parte más popular de la fiesta son los juegos, con que conocen la cultura tradicional. No puede faltar un partido de polo en esa alfombra verde. Se abre el vestidor para probarse los trajes y acercarse al arte del maquillaje, también de estilo georgiano. Los niños son muy importantes para nosotros para reinterpretar la historia, debido a que son la próxima generación y tenemos que confiar en ellos para mantener esta historia viva. Cuando seamos mayores no queremos que el patrimonio desaparezca. Así que tienen que estar interesados y tenemos que hacer que se reflejen en esta historia. El rey Jorge II y su esposa la reina Carolina aman la música y las actividades sociales. Han organizado varias fiestas en el Palacio de Kensington, centro de la vida social de la Corte Real. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.